Música Sí, este sábado 2 de diciembre a partir de las 20 y 30 ya se va a iniciar la apertura en Plaza Artigas y se van a encender las luces de la avenida Sarandí. Y bueno, ya sabemos que Rivera Brilla va a tener durante todo diciembre, lo que es viernes, sábado y domingo actividades en la Plaza Artigas, culturales, artísticas, así que lo estamos invitando para que vengan a esta fiesta de Rivera y para los riverenses y bueno, y para el mundo porque es una de las pocas fiestas a nivel nacional y regional que es absolutamente gratuita. También tenemos la tradicional Noche Mágica, el 15 de diciembre en la avenida Sarandí, el 21 de diciembre la Noche Mágica de Descuentos en Presidente Viera, también con espectáculos en ambos lugares y bueno, el 22 de diciembre en Rivera Chico con la tradicional feria, también con shows artísticos, lo que es la Noche de Descuentos de Rivera Chico. Así que los invitamos todo diciembre de viernes, sábado y domingo, ya a partir de 8 y media de la noche con espectáculos en Plaza Artigas y bueno, y para disfrutar del brillo de Rivera, que es un esfuerzo de todos los riverenses, esto es Madain Rivera, es pensado, construido desde hace años por la Intendencia, un proyecto que bueno, que de un sueño de años la Intendencia lo logró sacar adelante gracias a la participación de la población, porque aquí hay escuelas, ONG, liceo, secundaria, voluntario, bueno, no sigo nombrando porque me voy a olvidar de alguna, pero yo estuve calculando y vi una participación de más de 600 personas y unas 30 y poco de organizaciones diferentes. Para disfrutar en familia, grandes y chicos reunidos en un solo lugar. Es verdad, es para la familia, hay que venir con su sillita a Plaza Artigas y a cada uno de los eventos, y bueno, hay que disfrutar y bueno, y de alguna manera mostrarle al Uruguay y al mundo estas innovaciones, porque va a ser la primera avenida que va a estar iluminada de punta a punta aquí en Uruguay. ¡Gracias!